Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, edición que corresponde, amigos, a hoy 28 de noviembre del 2016. Sean bienvenidos, bienvenidas a este espacio que nos va a permitir dialogar, abordar temas inherentes al transporte y la seguridad vial. Bienvenidos a nombre de la institución que patrocina oficialmente este espacio. Vuelvo a repetir, que nos da la posibilidad de conocer, obviamente, con mucha coherencia, la realidad del transporte en nuestra ciudad, en nuestra región y en nuestro país. Vamos a empezar el programa, amigos, dando cuenta de que nos sentimos bastante fortalecidos, en el ánimo, amigos, de que ya nuestro libro, nuestra edición, ahí está el libro, no bajo el nombre, República del Perú, Código de Tránsito, tabla de infracciones actualizado a la fecha, ya en esta semana, se va a haber publicado en todas las librerías, en todos los centros de venta de nuestra ciudad y nuestro país. La presentación la estamos gestionando para que se haga en la ciudad de Lima, con la intención, amigos, también de alcanzar este documento, que ha sido netamente elaborado por el equipo técnico del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, tenga beneficio de ámbito nacional. Al tener, amigos, un concepto totalmente actualizado en normas de tránsito, como ustedes pueden apreciar, realmente valioso el aporte de esta institución para poder precisar nuestras obligaciones y nuestros derechos. Importantísima publicación, que tenemos que agradecer a nuestro director de capacitación, a las personas que han hecho posible que este libro, que es la cuarta edición de libros que estamos emitiendo, elaborando desde el Instituto de Transporte y Seguridad Vial, sea toda una realidad. Increíblemente, desde el 2012, venimos elaborando materiales que pueden colaborar, ayudar a precisar, amigos, nuestras obligaciones y nuestros derechos. Evidentemente, falta mucho. Esta es una contribución también para el tema de la cultura vial, porque al indagar el conductor, sus obligaciones, yo creo que es evidente que se pueda socializar temas que están dentro del Código de Tránsito y por parte de las autoridades que no han tocado y abordado nunca estos temas de obligaciones y derechos, este es un material importantísimo. Vamos a hablar el resto de la semana, vamos a tratar, amigos, de poder masificar el tema de comunicación, vamos a tratar incluso de premiar la sintonía a través de este medio de comunicación, dándoles la oportunidad de que puedan tener esta edición 2017 del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Bastante gratificante los comentarios que ya ingresan a través de las redes sociales, que ya quieren tener. Tenemos, amigos, una petición interesante de la ciudad de Arequipa, la ciudad de Juliaca, Puno, con respecto a este material que está fresquito y obviamente actualizado a la fecha. Por otro lado, los accidentes de tránsito no cesan, y eso vamos a comentar más adelante, y también, por supuesto, esto es lo que está ocurriendo en este momento en el Palacio Municipal del Cusco. Miles de personas, o cientos, perdón, de vecinos de varios sectores que lamentablemente no tienen un sistema de transporte adecuado. Es realmente, amigos, bastante deplorable. Y vamos a escuchar más adelante lo que dicen los que el día de hoy están protestando porque falta transporte. Este proceso de licitación de rutas, al parecer, no ha tenido, amigos, ese compromiso real que han debido asumir las empresas. Y vamos a escuchar a uno de los dirigentes que menciona justamente este aspecto. Hoy esto está ocurriendo en la Municipalidad Provincial del Cusco. Escuchemos lo que dice el dirigente, amigos, de este sector. Estamos hablando del servicio Los Rápidos. ¿A qué zona? La zona es Los Jardines, Santiago. Y el problema es que los transportistas no cumplen hace tres, cuatro años después de la licitación de rutas que han sido, ellos han sido ganadores de esa zona. Y no saben, no sirven a esa población en esa parte. O sea, ustedes están insatisfechos con esta empresa. Prácticamente no nos ha servido para nada esa empresa. Nunca nos ha cumplido y nos ha perjudicado por lo que deben dar otros transportistas los que pueden asumir esa ruta. ¿Qué están pidiendo ahora al municipio? Que cumplan, que haga cumplir. Porque dice que hay un documento que esa empresa transportista, los transportistas han pedido que se anule esa ruta. ¿Que se anule? Que se anule. Entonces, eso nosotros no tenemos conocimiento. Y ellos no deben poner prácticamente un obstáculo de otras empresas que pueden servir a la... ¿Y cuál sería la solución? La solución nosotros pedimos a nuestra autoridad que haga cumplir a esos transportistas. ¿Cuántos, cuántos vecinos, cuántas ATVs estarían siendo afectadas? Estamos siendo habitar como 5, 6 ATVs, señor. Esa parte, toda esa parte, estamos hablando prácticamente como unos 5,000 o 6,000 habitantes. Muy bien. ¿Qué nombre completo? Daniel León Piña. Gracias. Apreciar, amigos, es... Bueno, las declaraciones de uno de los vecinos de la zona pidiendo transporte. La empresa de servicio rápido, no, no he indagado porque hay dos empresas que ganaron el proceso de licitación. El 2012 se inició esto y obviamente están pidiendo niños, ancianos, estudiantes carecen de un servicio de transporte. Esperamos muchos años pidiendo solución, necesitamos respuesta. Empresas de transporte rápidos que cumplan con su ruta, no con carteles en mano, se han volcado hasta la Municipalidad Provincial del Cusco buscando, amigos, algún tipo de solución. Es increíble no tener que estar dando a conocer estos aspectos. Por otro lado, en esta misma protesta hemos encontrado a los transportistas de turismo. Recordarán ustedes, el día viernes se hizo la convocatoria y han estado en un costado, obviamente, tanto protestando por la falta de transporte y el sector turismo, obviamente, realizando también su protesta. Minutos previos al ingreso de los dirigentes de ambos sectores en conflicto que ingresaron a la Municipalidad Provincial del Cusco para un diálogo con el gerente de tránsito y las autoridades correspondientes. Pero lo que obviamente hay que pedirle al Alcalde Provincial del Cusco debe tener mayor apertura, obviamente, para que se pueda socializar los problemas que están teniendo como incumplimiento, amigos, sobre todo la Municipalidad Provincial del Cusco. A ver si damos un poco más las imágenes, porque no se permite. Es reunión cerrada de dirigentes, la gerencia de tránsito y no entra nadie más. Y los medios de comunicación hay que estar tocando la puerta. Obviamente, sería mucho más, digamos, transparente que en esta invitación o en esta mesa de trabajo de los que están en conflicto, también ingresen los medios de comunicación como el nuestro con la intención de ventilar. Obviamente, cuál es el requerimiento. Esto no lo hemos visto nunca. Lamentablemente, en gestiones pasadas, a pesar de los inconvenientes, no le estamos echando flores a nadie, no había la apertura. Había un tema de reunión y este tipo, amigos, de solución, obviamente, había acceso a los medios con la intención de ventilar, de no tapar. De repente hay quejas y esto, evidentemente, pudiera mejorar el sector. En ese sentido, en esta oportunidad, hemos tratado de ingresar al lugar donde se están reuniendo los dirigentes, que aún no termina. Vamos a nosotros a esperar, porque parte del equipo de Transportando está en la espera, amigos, de los resultados. ¿A qué solución no ha podido brindar la gerencia de tránsito? Ante este petitorio de la población de falta de transporte, no se está cumpliendo con las rutas. O sea, estamos ya prácticamente culminando el segundo año de gestión del alcalde, Carlos Moscoso, y no se cumplen las rutas. Entonces, estamos hablando de una situación bastante, digamos, problemática. Porque ahí tenemos firmas, ¿no?, de documentos, de compromiso por parte de los operadores y por parte de las autoridades. Solamente habría que hacerlo cumplir, obviamente, con un potente programa de fiscalización, control, que pueda beneficiar a la sociedad en su conjunto. No queremos pensar que, tras de esto, hay algún tipo de beneficio con los transportistas para no permitirles, amigos, realizar, pues, el control, la fiscalización de manera eficiente. Eso no lo vamos a pensar, ¿no?, porque ahí hay algunos comentarios que llegan a la hora del transporte y la seguridad vial en ese sentido. Esperemos más bien la respuesta, ¿no?, en cualquier momento del alcalde provincial, del gerente de tránsito, con la intención, amigos, de transparentar esto. Realmente la falta de transporte, la falta de control, ¿no?, se ha hecho un proceso de licitación. El 2012 se inició, el 2013 se concluyó con este proceso de licitación, se ofertaron las rutas. Vuelvo a repetir, se hicieron el documento de compromiso de la autoridad con los operadores y hasta el momento, 2014, 15, 16, no tenemos, amigos, no contundentemente una prestación de servicio de transporte urbano, digamos, eficiente. Porque está faltando ahí, mano fuerte, está faltando recuperar el principio de autoridad de parte de los funcionarios, que realmente deberían ser consecuentes, amigos, en los operativos, en el control, la fiscalización. Y esto me da pie para hablar, amigos, de que hay, la obligación se dio en su momento para que las unidades tengan GPS, si no, no les hubieran procedido con la entrega de la concesión. Y los GPS, al ser elementos, como lo hemos explicado ya la semana pasada, no pudieran tener con toda certeza elementos para probar que esa empresa no está cumpliendo. No, al emitir la información satelital, obviamente, esto podría conllevar a las sanciones para los transportistas, pero hasta el momento no sabemos en qué anda esto de los GPS. Vamos a irnos, amigos, a una breve pausa comercial, y tras la pausa, el tema central del día de hoy va a ser el sistema de transporte público urbano, el tema con la intención de que ustedes en casa puedan comunicarse con nosotros a través de los números que aparecen en pantallas, para pedir también, no creo que sea la única ruta, la empresa RATIOS, que está incumpliendo con el tema de las rutas licitadas. Si hay otras empresas, obviamente, nosotros le pedimos desde este espacio que ustedes puedan manifestarse con la intención también de que la autoridad ponga atención a todo el sector. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Vamos a una breve pausa comercial. Lo que esperaste todo el año, llegó la gran venta de fin de año KIA, el mejor momento para comprar un KIA. Lo que esperaste todo el año, llegó la gran venta de fin de año KIA, el mejor momento para comprar un KIA. Disfruta de nuestros precios de fin de año en toda la línea KIA. KIA Sorento a 26,990, KIA Sportage a 21,990, KIA Cerato a 16,490 y KIA RIO a 11,990. Y si financias con Santander Consumer, llévatelo con seguro gratis, cero cuota inicial o primer pago en 90 días. Llegó la gran venta de fin de año KIA. En Autodiza, en sus tres locales, Avenida Arcilaso, 511, Huanchac, Paredo Sur de Oro, en San Sebastián, Parque Industrial, en 28, y en el Real Plaza. Autodiza, concesionario oficial de la marca KIA. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu. Así como llantas asiáticas seleccionadas, Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, Taller Multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento, servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas, corrido. Avenida Pachacute, 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rai, hasta el 10% de descuento en todas las marcas. 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC, teléfono, 25, 69, 87, RPC, 9, 65, 73, 72, 90, RPM, asterisco, 27, 86, 66. GPS Cusco SAC, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Andes Motor y Motor Mundo, representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016, lanza la super oferta, marca bandera, camionetas Magindra, en diferentes presentaciones, automóviles, económicos y de gran rendimiento. En la marca Brilance, especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos, línea de camiones, JMC, Esino Track, Andes Motor, vehículos con garantía postventa, repuestos garantizados, precios de oferta y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata, 1717, Huanchac, teléfono, 26, 3196. Andes Motor y Motor Mundo, garantía, economía y máximo rendimiento. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto Transporte y Seguridad Vial del Perú. Muy bien, nosotros continuamos con Transportando, abordando el tema del transporte público urbano e interurbano. En esta oportunidad, gracias a que casi un centenar o mucho más de vecinos de la parte noreste de la ciudad, han llegado hasta la Municipalidad Provincial del Cusco con la intención de reclamar, de hacer su reclamo, su petición, por la falta de transporte urbano hacia ese sector. Que los afecta directamente son muchas asociaciones, APBs, como lo vemos en imágenes, que se han trasladado, sobre todo a Madre Familia, pidiendo transporte. Es increíble. Estamos culminando ya el 2016 y están pidiendo transporte. Obviamente, justo este reclamo. Evidentemente, amigos, faltó más control, más fiscalización, más atención a los sectores en donde las rutas están ejerciendo su actividad. Al tener un proceso de licitación, de manera, digamos, regular, podríamos decirlo, utilizando todos los mecanismos de ley, licitando las rutas a las empresas, que tienen ya una concesión de 10 años para operar, para sustituir estas rutas, que se ha establecido a través de estudios, como el Plan Regulador de Rutas, no podemos pensar, amigos, que está habiendo a la fecha una falta de control. Por su parte, los transportistas, que obviamente tienen sus unidades vehiculares nuevas, pero vemos en la práctica que muchas de estas no están cumpliendo con las normas o el marco normativo vigente a través de esta ordenanza municipal 033-2012 de la Municipalidad Provincial del Cusco, que establece obligaciones, requisitos, que establece, amigos, digamos, el control, la fiscalización, y hacer preservar ese derecho que tenemos como ciudadanos de tener un transporte digno con rostro humano, más cerca, inclusivo, y muchos otros términos que se han utilizado a través de este proceso de licitación. Sin embargo, no es la única posición de los pobladores de la zona oeste del Cusco pidiendo transporte que la empresa que tiene establecido la ruta, simplemente desconociendo, amigos, estos documentos, no preste el servicio como corresponde. Y muchas empresas, incluso teniendo la posibilidad o teniendo esta concesión, han ampliado sus rutas sin ningún tipo de sustento técnico, lo cual ha provocado realmente una suerte de falta de servicio a ciertos sectores. Es hora de pronunciarse. Yo creo que es justo el derecho de estos pobladores de pedir transporte, porque había un proceso, digamos, pues, transparente, según algunos, entre comillas podríamos decir un proceso transparente, que ahora no se tiene un parque automotor del servicio de transporte urbano bastante renovado, que vienen realizando sus actividades netamente comerciales, pero también no la dejadez de las autoridades de turno han hecho que estas empresas no están cumpliendo con sus rutas establecidas. Por ejemplo, una de las quejas que llega a todas luces a nuestro medio de comunicación que no operan de 6 de la mañana a 10 de la noche. Ingresan 7 de la mañana, lamentablemente fuera de los horarios establecidos y de fiel cumplimiento, como se estipula en esta ordenanza municipal. Estas unidades deberían prestar el servicio de 6 de la mañana a 10 de la noche sin ningún tipo de interrupción del punto de origen al punto final. Tenemos contacto directo al 26 en 26.30, no es hora, amigos, de abordar el tema y esperemos con mucha coherencia y responsabilidad las autoridades puedan prestar atención al pedido y al clamor de nuestros amigos que piden transporte. Aló, muy buenas tardes, bienvenido. Señor periodista, muy buenas tardes. Quería informarle a usted y a la colectividad que viajar en este momento a la localidad de Pocatambo, a la provincia de Pocatambo, se ha hecho tan difícil como para ir a una ciudad muy lejos. El día de ayer hemos viajado a una comisión hacia Pocatambo y nos hemos encontrado con un tránsito desastroso en el distrito de Huancarani. Hemos tardado media hora para poder pasar ese trecho y no había un solo policía. Es más, de Huancarani hacia Pocatambo es otro riesgo, otro peligro, porque todos los ticos de aquí, que ya en esta ciudad no trabajan, se han ido por esa zona. O sea que se han llenado de ticos, se han llenado de motocicletas, se han llenado de carros fuso y no sabemos si están con brevete o no los carros, las personas que manejan esos carros. Entonces sería importantísimo que el Ministerio de Transportes, que la policía controle ese tramo. Gracias, señor periodista. Bueno, muchas gracias. Interesante, amigos, la intervención a través del 26-2630, porque nos va a dar la posibilidad en los próximos días abordar el tema. El transporte no solamente a la provincia de Pocatambo está así, porque hay desorden, no hay cumplimiento de las normas. Cualquiera puede tener un vehículo y presta el servicio. Y luego tenemos accidente de tránsito, conductor sin licencia, conductor sin SOAT, conductor sin documentos correspondientes, ni mucho menos con la autorización. ¿Por qué? Porque no está la autoridad para hacer cumplir las normas. Porque hay una necesidad no servida, porque los formales no se abastecen para cumplir con esa necesidad de transporte, por eso aparece la informalidad. O sea, tampoco le echemos la culpa a la informalidad. Lamentablemente, en este problema está sumido todo el sistema. Uno, la autoridad que no propende a poder formalizar el sector adecuadamente para poder satisfacer la necesidad de transporte. Por eso aparecen los informales, porque hay una necesidad y ellos lo sirven, van cumpliendo, según ellos, de manera eficiente, pero lo contrario, amigos, al tema de las normas de tránsito. Juan Carani tiene niveles, amigos, de insatisfacción en el tema del transporte. Hay vehículos vetustos, hay automóviles totalmente amigos con 20, 25 años, 30 años de antigüedad que prestan el servicio de transporte. En muchos casos, incluso me dicen en las redes sociales, señor Triveño, de manera formal, porque están autorizados, pero tienen antigüedad por encima de las normas. Entonces, esto sería bastante contraproducente y sería motivo incluso para hacer las denuncias correspondientes a aquellas autoridades que, sin tener en cuenta las normas nacionales, han dado algún tipo de autorización. Esto va a ser materia, amigos, de discusión. El tema que estamos abordando, esperemos tocarlo, amigos, vamos a tener la posibilidad de poder informarnos de este grave problema en la provincia de Paucartambo, pero mientras tanto, amigos, estamos abordando el tema del transporte urbano e interurbano en la ciudad. Incluso me acaban de decir en las redes sociales, señor Triveños, hay unidades de transporte público que solo tienen una puerta. ¿Hasta cuándo van a circular? Ahora, fíjense, amigos, el compromiso era de que en el año transcurrido sea el 2013, ya no deberían prestar servicio ninguna unidad que no cuente con los requisitos que están en la ordenanza municipal. Vehículos que tienen una sola puerta no deberían prestar el servicio, pero continúan. Sabemos que hasta el año pasado, hasta hace pocos meses, había informalidad en el sector de transporte urbano, había empresas que estaban prestando el servicio de manera informal. ¿Y qué se hizo con esas rutas que no se presentaron a licitación, que dejaron y han dejado, digamos, la ruta abandonada? ¿Qué está pasando con ese servicio, con esa población no satisfecha? Esa es también una pregunta bastante interesante que tendrá que resolver la autoridad correspondiente. Estamos realizando el control de manera eficiente. Las unidades de transporte público, estas que vemos, están autorizadas, todas tienen su tarjeta única de circulación, los conductores están acreditados, los conductores visten el uniforme, los conductores o los cobradores nos dan el boleto después de nosotros utilizar el servicio pagando el costo del pasaje, nos hacen ver la credencial, los asientos no han sido modificados, los conductores están en el padrón de habilitación, no tienen puntos en el sistema, conductores, amigos que tienen procesos judiciales por accidente de tránsito, ¿están prestando el servicio de transporte público urbano? No, obviamente son las preguntas que esperemos puedan despejar las autoridades correspondientes respecto al tema de la falta de transporte hacia varios sectores. Hace muy poco abordamos el tema de Alto Cosco, que pedía transporte, lamentablemente a la altura del cuarto paraero de la prolongación de la avenida La Cultura, apareció un servicio, amigos en unidades, habían combis, habían 15 combis, no con placa de Juliaca y Sicuani, que estaban prestando el servicio, que fueron intervenidos por la gerencia de tránsito, llevados al depósito municipal, pero no se solucionó el problema, lamentablemente ahora vemos que unidades, station wagon, automóviles, siguen prestando el servicio, o sea, ¿qué está pasando con el sector? Falta mayor presencia, falta mayor compromiso de que estos sectores sean atendidos por las autoridades. Evidentemente no es solamente la empresa de transporte rápidos, la empresa de transporte imperial, que para el sector también noroeste de la ciudad no está cumpliendo con las rutas, eso es lo que me dicen. La empresa como imperial tampoco viene cumpliendo eficientemente, no hay quejas en las redes sociales y es necesario abordar con pinzas este problema, un conflicto, no solamente de intereses, sino un conflicto de necesidad de la población de satisfacer, no el servicio de transporte en nuestra ciudad. Tenemos contacto abierto, 26, 2630. Aló, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señor autoriza. Yo soy un usuario de acá del barrio de Santana. Los buses, los buses que tienen dos puertas, jamás han utilizado la puerta posterior. Todas bajadas por delante, subidas por delante. ¿Cómo dicen que hay que tener dos puertas? La mayor parte de los caras tienen dos puertas, pero no, no hacen caso a ustedes, señores. Muchas gracias por su intervención. Bastante amable nuestro amigo de poder dar cuenta del problema. Tienen dos puertas, pero amigos, simplemente no se utiliza como debe ser el servicio porque falta mayor capacitación a los operadores. ¿Dónde debería estar el cobrador? En la parte delantera de la unidad y todos los pasajeros deberían bajar por la parte posterior. Pero al parecer, como ustedes han podido apreciar en las imágenes, pasa todo lo contrario. El cobrador no está debidamente uniformado, lamentablemente no la falta de control minucioso. ¿Por qué no hay control? Porque evidentemente los operadores no tienen el uniforme. Porque si lo tuvieran, sería porque están controlando la prestación de servicio. Sabemos que hay algún tipo de esfuerzo. Hoy hemos visto a los inspectores de la Municipalidad Provincial del Cusco, inspectores de transporte en los paraeros, que obviamente es su tarea, es parte de la función del inspector, no para hacer la verificación, pero simplemente pues que no sean unos adornos, no en la vía pública, para que la gente observe que sí está. Pero ¿dónde está el tema de control? Estas unidades deberán prestar el servicio de manera eficiente. Los paraeros no se están utilizando, porque lamentablemente en los paraeros hay taxistas, hay otro tipo de transporte que no debería utilizar el paraero de transporte público urbano, lo cual en el Código de Tránsito lo prohíbe. Diez metros antes, diez metros después, ni los taxis, ni servicio urbano, perdón, ni servicio escolar, ni cualquier otro servicio de transporte distinto al transporte urbano, debería estacionarse, lo cual provoca desorden en la prestación de servicio. Y volvemos a invocar, obviamente, a la autoridad municipal. Falta mayor, digamos, atención a cómo deben prestar, por ejemplo, este cobrador con gorro, sin el uniforme correspondiente, presta el servicio. ¿Y dónde está la autoridad? Si el marco normativo precisa la obligación de tener uniforme, debe dar el boleto correspondiente, de que ambos estén con la credencial visible, o sea, deberían estar a lo largo de toda la prestación con la credencial visible, y lamentablemente no lo están. Es increíble lo que está ocurriendo, y obviamente, amigos, amerita mayor atención, y hoy los protestantes han estado en la Municipalidad Provincial del Cusco pidiendo transporte al alcalde y a sus funcionarios. Vamos a una nueva pausa comercial, vamos a continuar con el tema del transporte público urbano, dando algunos comentarios respecto a esta Ordenanza Municipal 033-2012 de la Municipalidad Provincial del Cusco. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad de él. Lo que esperaste todo el año, llegó la gran venta de fin de año Kia, el mejor momento para comprar un Kia. Disfruta de nuestros precios de fin de año en toda la línea Kia. Kia Sorento, a 26,990. Kia Sportage, a 21,990. Kia Cerato, a 16,490. Kia Río, a 11,990. Y si financias con Santander Consumer, llévatelo con seguro gratis, cero cuota inicial o primer pago en 90 días. Llegó la gran venta de fin de año Kia. En Autodiza, en sus tres locales, Avenida Arcilaso 511, Huanchac, Pareros 1 de Euro, en San Sebastián, Parque Industrial, en 28, y en el Real Plaza, Autodiza, concesionario oficial de la marca Kia. ¡Vamos, huerte! Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura, e industria, además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento, servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas, corrido, avenida Pachacutec, entre la piscina de Guanchac, y la estación de Perú, Rai, hasta el 10% de descuento en todas las marcas, 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco, Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa, autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC, te ofrece, rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional, GPS Cusco SAC, teléfono, 25, 69, 87, RPC, 9, 65, 73, 72, 90, RPM, asterisco, 27, 86, 66, GPS Cusco SAC, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Andes Motor, y Motor Mundo, representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016, lanza la super oferta, marca bandera, camionetas Magindra, en diferentes presentaciones, automóviles, económicos y de gran rendimiento, en la marca Brillance, especiales para la prestación de servicio de taxi, y ejecutivos, línea de camiones, JMC, y Sino Track, Andes Motor, vehículos con garantía postventa, repuestos garantizados, precios de oferta, y con financiamiento inmediato, avenida Huayruopata, mil setecientos diecisiete, OneChack, teléfono, veintiséis, treinta y uno veintiséis, Andes Motor, y Motor Mundo, garantía, economía, y máximo rendimiento. La ciudad, es de todos, si vas caminando, mira a ambos lados, antes de cruzar calles o avenidas, respeta a los demás, comparte la calle, te lo recomienda, el Instituto de Transporte y Saudía Vial del Perú. Y esta semana no ha sido ajeno a lo que sucede, lamentablemente, en nuestra región, ¿no? Accidentes de tránsito, los fines de semana, esta vez en el sector de Ancahuasi, el choque frontal de un camión, y otro vehículo, al parecer una unidad, que presta el servicio de transporte informal, dejaron el saldo de una persona fallecida, y varios heridos, más accidentes de tránsito, lamentable. Muy bien, continuamos con el tema, amigos, del transporte público urbano e interurbano. Falta mayor presencia de control, recuperar el principio de autoridad, evidentemente, tendrá que ser el camino, que debe seguir, la Municipalidad Provincial del Cusco, con la gerencia de tránsito. Pero aquí viene algún tipo de problema, obviamente, que esperemos que se pueda superar, ¿no? Tienen menos de 30 inspectores de transporte. Para un sistema, digamos, que fluctúa en unos 1.400 vehículos que circulan en el ámbito del transporte urbano e interurbano, o sea, 1.400 a 1.500 vehículos, tenemos un porcentaje de transporte de taxi, transporte escolar, transporte de mercancías, y todo eso es competencia de la gerencia de tránsito. Totalmente insuficiente, amigos, ¿no? En una provincia, en un distrito, por ejemplo, de Lima, ¿no? Para hacer el control, no tienen menos de 200 inspectores o fiscalizadores de transporte. Solo en un distrito, obviamente, también el distrito, pues, es mucho más grande que la ciudad del Cusco, en algunos casos, ¿no? Estamos hablando de 200 inspectores. ¿No? En otras ciudades, de igual envergadura como el Cusco, también el número de inspectores, por ejemplo, en Huancayo, son 150 inspectores de transporte. El Cusco tiene 30. El Cusco, que debe tener, obviamente, pues, el control minucioso del sistema, 30 inspectores, totalmente insuficiente. Yo creo que por ahí debería empezar la municipalidad a poder implementar mayor número de inspectores, de poder implementar por lo menos un vehículo que los transporte para hacer los operativos. ¿No? Había una propuesta interesante de comprar motos para los inspectores, al igual que Serenazgo, por ejemplo, que deberían cumplir eficientemente. Por ejemplo, si hay un inspector en un paradero y una unidad simplemente no obedece, no el requerimiento del inspector, ¿cómo lo interviene? Se queda con las manos cruzadas y fijándose y mirando que la infracción de transporte se consuma. O sea, ¿cuál es la herramienta que tiene este inspector para poder sancionar la operación del sistema de transporte urbano? Entonces, no se le da el mecanismo. ¿Por qué no funcionan a la fecha los GPS? Porque lamentablemente estos GPS que tienen estas unidades no han sido homologadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones seguramente y por eso no funciona. Deberían tener la homologación, la certificación correspondiente para que el sistema funcione no con eficiencia. O sea, hasta ahora no se pille los GPS, no se está controlando el padrón de conductores, no se está controlando las credenciales. Acá van a indicarnos que hay un promedio de mil astas de control impuestas al sector de transporte público urbano. Evidentemente pueden colocar todas las infracciones correspondientes, no estos pocos inspectores, pero el resultado tendrá que ser mucho más alentador. ¿No creen ustedes al colocar infracciones de transporte, los transportistas deberían estar cumpliendo mejor el servicio? Porque de eso se trata, yo infracciono para que haya una corrección, pero lamentablemente nada de eso se traduce en la realidad, en el sistema de transporte público, ¿no? Ahí estamos viendo unidades nuevas que ya no hay las famosas combis en el servicio, ¿no? En algunos casos todavía permanecen, ¿no? Lamentablemente estas camionetas rurales, pero casi el 98% del sistema de transporte público urbano interurbano ya corresponde a vehículos que tienen las condiciones, pero no tienen en algunos casos dos puertas, ¿no? Y es evidente que estas unidades tendrán que ser dadas de baja, no por unidades que tengan las condiciones, o sea, no vamos a esperar a culminar el año para que continúen circulando en la ciudad vehículos con una sola puerta, vehículos que no tienen tarjeta única de circulación que debería renovárseles de inmediato y no esperar a que unidades en la ciudad del Cusco estén prestando del servicio sin tener la autorización. Eso nos vamos a encargar nosotros, amigos, en los próximos días de indagar cuántas unidades tienen su tarjeta única de circulación, para poder obviamente tener argumento y decir, efectivamente, la autoridad no está cumpliendo con su función de control y fiscalización, y evidentemente esto podría dar paso a un tema de denuncia a cualquier ciudadano por omisión de función. si la autoridad no controla y esto se rige para el ámbito provincial, regional y nacional, si no hay control por parte de la autoridad correspondiente que emite una autorización y esto se da en los tres estamentos, ¿no? ¿Pudiera un ciudadano denunciar por omisión de función? Por supuesto. El caso del sistema de transporte público, si no hay control, hay que denunciar a la autoridad municipal. El caso de Pau Cartamo, como decía nuestro amigo Telviente, el sistema de transporte es deplorable, no hay control, no hay fiscalización, lo invito a ese ciudadano a hacer la denuncia por omisión de función a las autoridades de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Si en el ámbito nacional vemos unidad de transporte en auto para Puerto Maldonado a Bancai, debe haber ciudadanos que denuncien este hecho por omisión de función al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque no están cumpliendo con el control, están dejando que esto siga creciendo, efecto bola de nieve, ¿no? Y luego va a ser todo un problema como hoy en día constituye un problema social. En ese sentido creemos nosotros, amigos, que el desconocimiento de esta ordenanza municipal 033 por parte de los operadores está haciendo que el sistema no sea cumplido. A pesar de que hay la posibilidad de poder capacitar a los conductores los días martes, se está capacitando bajo la credencial, la habilitación del conductor, yo creo que esto debería reforzarse con evaluaciones a los operadores, con una certificación, con más horarios, cumpliendo con lo estupulado como en su debido momento, lo hemos manifestado a través de la hora del transporte y la seguridad. Falta mucho recorrido por parte de la autoridad, esperemos, ¿no? Y esto ha sido el pedido la semana pasada del incremento de los pasajes en el sistema de transporte público urbano e interurbano, ¿no? A 80 centavos en muchos de los corredores, tengo un enfoque de primero cumplir con las rutas establecidas. De primero que haya satisfacción en los usuarios de las unidades de transporte, de poder obviamente pues apoyar, ¿no? Si se podría mencionar un incremento del pasaje, pero con el cumplimiento de las rutas. Con el cumplimiento como debe ser de las empresas de transporte que están operando bajo la legalidad, tienen 10 años para operar en las rutas que han sido licitadas y lamentablemente no hay un mecanismo para poder sacarlos no de circulación porque tienen un contrato de concesión que obviamente tendrán que hacer respetar las autoridades si es que estas empresas están incumpliendo. Si la empresa está incumpliendo, obviamente la autoridad tiene toda la capacidad de poder obviamente pues finalizar con este contrato y dar la posibilidad de que se pueda iniciar un nuevo proceso para la oferta de rutas que no están siendo satisfechas o no están siendo bien servidas. Que quede claro amigos, el marco normativo no se está utilizando, la falta de control, la falta de compromisos de las autoridades y la falta también obviamente no es todo el sector, hay que ser claro amigos, algunas empresas de transporte público urbano e interurbano cumplen a cabalidad y eso tengo que hacer y de algo en reconocer, no podemos colocar a todos en un solo saco, hay empresas de transporte público urbano e interurbano que cumplen con su ruta, cumplen incluso con el uniforme, cumplen con las acreditaciones correspondientes pero hay otras empresas que lamentablemente desconocen totalmente el principio de autoridad del gobierno municipal y vienen teniendo todo tipo de incumplimientos y esto definitivamente se tiene que parar, tiene que cesar este tipo de situaciones con la intención de transparentar las cosas. Este ha sido el inicio de las protestas del sector noroeste como ustedes lo han escuchado si no va a haber solución van a tomar las calles van a salir a protestar madres, niños, ancianos por la falta de transporte de la empresa de servicio rápido. A esta se van a sumar muchas más que no están cumpliendo a cabalidad con sus rutas y no están cumpliendo ni siquiera con un porcentaje mínimo de esta ordenanza municipal 033-2012 de la municipalidad provincial del Cusco. Por nuestra parte como programa especializado en los siguientes programas vamos a dar amigos comentarios respecto a esto cumplimiento para que ustedes que nos están viendo nos están escuchando puedan utilizar este mecanismo para hacer las denuncias correspondientes. Hemos cumplido creo amigos con el informe correspondiente de cómo está el sector del transporte urbano interurbano falta articular en esta mesa de trabajo de los transportistas los ciudadanos también nunca se invita al sector de los usuarios los usuarios están lejos amigos de poder ser satisfechos porque no tienen una voz que pueda no manifestar digamos estos incumplimientos y para eso están las autoridades correspondientes. Vamos a nuestra última pausa comercial y tras la pausa amigos tenemos algunos datos relevantes en las redes sociales y algunos accidentes de tránsito que definitivamente amigos tenemos que abordar. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando Programa Especializado en Materia de Transporte y Seguridad Vial. Lo que esperaste todo el año llegó la gran venta de fin de año Kia el mejor momento para comprar un Kia disfruta de nuestros precios de fin de año en toda la línea Kia Kia Sorento a 26,990 Kia Sportage a 21,990 Kia Cerato a 16,490 y Kia Rio a 11,990 y si financias con Santander Consumer llévatelo con seguro con seguro gratis cero cuota inicial o primer pago en 90 días llegó la gran venta de fin de año Kia en Autodiza en sus tres locales avenida Asilazo 511 Huanchac para aerosión de oro en San Sebastián parque industrial E28 y en el Real Plaza Autodiza concesionario oficial de la marca Kia Multillantas Cusco suministro global servicio y soporte local 36 años permanentes en la región con el respaldo de llantas y servicios venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear Yokohama Bridgestone Firestone Hankook Nexen Maxis Michelin BF Goodrich Aelu así como llantas asiáticas seleccionadas Multillantas Cusco llantas para auto camioneta minibuses buses camiones turismo transporte construcción minería agricultura e industria además Sayer Multimarca especializado en sistema de dirección suspensión frenos balanceo y alineamiento servicio garantizado horario de atención lunes a sábado de 8 a 18 horas corrido avenida Pachacute 400 entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rai hasta el 10% de descuento en todas las marcas 15% de descuento en servicios de taller en llante y alineamiento gratis Multillantas Cusco Multillantas Cusco Profesionales a su servicio Amigo transportista el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes GPS Cusco te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las 24 horas del día acceso ilimitados vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional GPS Cusco teléfono 25 69 87 RPC 9 65 73 72 90 RPM asterisco 27 86 66 GPS Cusco garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación Andes Motor y Motor Mundo representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú en este 2016 lanza la super oferta marca bandera camionetas Magindra en diferentes presentaciones automóviles económicos y de gran rendimiento en la marca Brillants especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos línea de camiones JMC y Sino Track Andes Motor vehículos con garantía postventa repuestos garantizados precios de oferta y con financiamiento inmediato avenida Guairú Pata 1717 Huanchac teléfono 26 3196 Andes Motor y Motor Mundo garantía economía y máximo rendimiento la ciudad es de todos si vas caminando mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas respeta a los demás comparte la calle te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú Muy bien nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y lamentablemente algunas noticias bastante desagradables un bus hace muy poco esta madrugada un bus chocó contra una camioneta cayó un abismo dejando cuatro muertos lamentablemente este accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada con la caída de un bus interprovincial en la localidad de Rumichaca en el distrito de Jesús de Nazareno en la provincia de Ayacuchana de Huamanga cuatro muertos y varios heridos más accidentes de tránsito que el día de hoy vienen ocurriendo y en el Cusco este fin de semana también ha traído más de un sobresalto a familias por los múltiples accidentes de tránsito este choque frontal lamentable accidente de tránsito choque frontal de dos vehículos que dejó lamentablemente este fin de semana el saldo de una persona fallecida y dos heridos esto ha ocurrido en el sector de Cachicasa en el distrito de Ancahuasi en la vía nacional Cusco-Abancai ¿no? esto se registró este fin de semana a las 12 con 20 horas la policía dio ya digamos algunos datos de este accidente de tránsito como la placa de estas dos unidades X2D 437 conducido por José Gustavo Estrada Pachacútec de 51 años y el camión de placa de roja D4B 938 que vemos en imágenes conducido por Nilton Huamán Cuno de 24 añitos ¿no? de inmediato fueron trasladados al hospital del Cusco ¿no? para ser atendidos y lamentablemente las personas que han perdido la vida fueron identificados como Alejandro Yupanqui Quispe de 37 años ¿no? perdió la vida ¿no? y otros más ¿no? que fueron algunos de ellos trasladados a bueno a hospitales y centros de salud de la jurisdicción ¿no? siendo atendidos acá dice en la nota de prensa el deceso de Alejandro Yupanqui Quispe y resultando heridos José Gustavo Estrada Pachacútec y Grimaldo Condori Avilés de 27 años el accidente de tránsito ocurrió como consecuencia de la negligencia de uno de los conductores que invadió el carril contrario producto de esto chocó violentamente con consecuencia de una persona fallecida una persona que lamentablemente perdió la vida y estaba a bordo de este automóvil ¿no? se presume que este auto preste el servicio de manera informal no hacia el sector no tendría la autorización y vienen excediendo los límites de velocidad provocando incertidumbre riesgo de accidente de tránsito esto es la falta evidentemente de control en la red vial nacional y regional unidades que prestan el servicio entre las provincias no tienen autorizaciones las provincias los alcaldes de algunos distritos y provincias no exigen la autorización es más como el caso de Anta a pocos metros de la municipalidad provincial de Anta hay terminales de autos totalmente informales nadie dice nada en la puerta en la nariz del alcalde están saliendo estos automóviles al Cusco en gran porcentaje en gran número y no hay ningún tipo de sanción simplemente se hacen de la vista gorda y cuando hay accidente de tránsito recién sale a la palestra ¿no? este tipo de situaciones como el caso amigos de este accidente de tránsito que va a dar mucho amigos que comentar en los próximos días la falta de control el tema de la informalidad estos vehículos recorren grandes velocidades al ser vehículos informales no están regulados o sea primero no tienen la autorización y por ende no son controlados y lo peor de todo como dicen en las redes sociales y ya lo habíamos aseverado en algún momento estos vehículos circulan por las comisarías pasan los operativos de la policía nacional sin ningún control parece que hay algún tipo de contubernio algún tipo de amigos de acercamiento con la policía no me dicen en las redes sociales gran parte de estos vehículos son de propiedad de la propia policía hacen operativos se esconden y simplemente no los no los intervienen en lo que le dice nuestro amigo Percy Quispe no Velázquez muchas gracias por esta información esperemos amigos que estos datos no para poder tener mayor el resultado de estas denuncias obviamente háganlo llegar a través de una foto tomen algunos y eso nos va a ayudar bastante para enfocar estos deplorables sucesos que ocurren tenemos el último contacto telefónico Alon muy buenas tardes bienvenido buenas tardes señor y felicitaciones por su programa usted se preocupa con la salud de toda la ciudadanía y de los deportistas mire yo por ejemplo he tenido ocasión de estos días de viajar a Arancay y la verdad que esos taxistas entre comillas vienen bien ¿qué le digo? dicen que te dan seguridad te dan comodidad más que todo y es alto porque mire usted va hay un rato que usted está encima de los dos pasajeros que están a su lado o en otro están los dos pasajeros encima suyo porque van a una velocidad pero terrible le digo en todo eso debe de transporte y comunicación yo creo que los alcaldes también debieran de porque ya después de que hay heridos hay muertos ayudar eso prácticamente ya pérdida de tiempo yo creo que eso se debe de sensibilizar y que bien usted lo haga por su programa gracias por permitirme participar muy bien muchas gracias no por esas palabras que es nuestra tarea mi estimada televidente no de poder por lo menos alertar a la población estos vehículos no prestan ningún tipo de garantía ningún tipo de garantía en cualquier momento son ruletas rusas que en cualquier momento va a ocasionar un accidente de tránsito primero por el tema del sueño en los garajes no por ejemplo por el corredor cusco o esta ruta para bancay desde muy temprano se duermen ahí en el sector donde van a salir y luego no ya tienen los pasajeros y emprenden el viaje ese conductor no ha descansado bien porque lo ha hecho en la vida pública no está descansado se duerme en el trayecto y ocurre una desgracia y no solamente eso se replica no en el corredor o en esta ruta cusco-bancay cusco-puerto malonado mazuco realmente estamos viendo amigos que no hay ninguna acción por parte de la autoridad estos vehículos continúan operando no se les cierra de ninguna manera la posibilidad y se va incrementando y esto hay que alertar a las autoridades el óvalo perdón la avenida o el óvalo de Pachacútec antes tenía un solo terminal informal ahora hay como 7 para la ruta bancada y puerto malonado mazuco no ya parece amigos una suerte de total digamos apatía a las autoridades ellos ya han colocado sus carteles a media pista ni la policía ni las autoridades competentes no ponen ningún tipo de acción es por eso que nosotros alentamos a los pasajeros obviamente los accidentes no discriminan no solamente está en el sector informal sino también en el sector formal bus de transporte interpronencial se cae se despista y producto de esto hay heridos hay muertos en realidad los accidentes de tránsito están a la vuelta de la esquina y es un problema que nos afecta y nos ataña a todos pero velar amigos no por un tema de riesgo sobre todo en estos vehículos que exceden el límite de velocidad recordemos para culminar el programa la primera causa de accidentes de tránsito es el exceso de velocidad y prácticamente estos informales no cumplen con los límites de velocidad por el tema de que tienen que hacer mayor número de vueltas para poder tener mayores ingresos económicos lo cual hace presagiar que en cualquier momento podría ocurrir accidente de tránsito de esta naturaleza amigos televidentes hemos llegado al final del programa esperemos el día de mañana tener las entrevistas tanto con los dirigentes de la noreste de la ciudad que el día de hoy han hecho un plantón en la municipalidad pidiendo transporte y pidiendo que la empresa Rápidos cumpla con su ruta y otros también otro problema gravísimo del sector del turismo que también hicieron su protesta el día de hoy y hasta el momento continúan en esta reunión cerrada en la municipalidad provincial del Cusco nosotros vamos a esperar no pacientemente cuáles son los resultados de estas dos reuniones por mi parte amigos mi nombre es Richard Triveños quedo bastante agradecido el día de mañana vamos a hablar un poco más de este trabajo del instituto de transporte y seguridad bajo el nombre de la tabla de infracciones actualizado al 2017 realmente es importante para nosotros tener este tipo de documento donde se precisa la obligación y los derechos de los operadores del transporte y también porque no de los peatones muchas gracias por vuestra asistencia por vuestra participación se viene el noticiero central de Tebesur con Alejandro Villa García nosotros salimos retornamos el día mañana al mediodía por Tebesur buenas tardes hasta entonces ¡Gracias! segundo matrimonio civil con